Y vuelve mao Pensaste que moriría sin tu cariño No sueñes, no estás ni tibia mi amor Pensaste que lloraría como llora un niño Ni loco, ni estando loco mi amor No pienses que estoy bebiendo es por ti mi vida Tú sabes que a mí me gusta el licor Si te fuiste, pues te fuiste Al fin te pude olvidar Si te fuiste, pues te fuiste Al fin te pude olvidar Por mí que te caiga un rayo O te lleve un huracán Por mí que te caiga un rayo O te lleve un huracán No sabes lo bien que yo ahora la estoy pasando Muy bueno, sabroso es que vivo yo Me la paso muy bacano Solo rumbeando, gozando Y de ti ni me acuerdo yo Ojalá y que no te ofendan estas palabras Tú sabes que salen del corazón Si te fuiste, pues te fuiste No te quiero por acá Si te fuiste, pues te fuiste No te quiero por acá Por mí que te fuiste, pues te fuiste Por mí que te caiga un rayo O te lleve un huracán Por mí que te caiga un rayo Y no te deseo más